Tengo tu atención y estás aquí Transformas un segundo en algo eterno Tanto esperé que sucediera Y no quiero que termine este momento Donde chingados te me habías metido Por fin Apareciste aquí en mi vida Por fin Te tengo cerca aquí mi vida Y no quiero Y no quiero que termine este momento Cuando te conocí No pensé que existiera manera en la que tú me fueras a hablar Eso no iba a pasar Cómo me iba a pelar Una persona mágica tan bonita como tú no hay igual Eres tan especial Donde chingados te me habías metido Te pasé mi WhatsApp Me mandaste mensajes dudando que yo te fuera a contestar Eso no iba a pasar Luego te sorprendí Te vibró el pantalón Respondí tu mensaje Y en chinga lo viste Que feliz te pusiste Que feliz te pusiste Que feliz te pusiste Donde chingados te me habías metido Por fin Por fin Por fin Apareciste aquí en mi vida Por fin Te tengo cerca aquí mi vida De toda la vida te estuve esperando Y no quiero Y no quiero Que termine este momento Y hoy que sigues aquí Yo te juro que voy a vivir todo el tiempo queriéndote Porque tú me haces sentir tantas cosas Que solo contigo me pasan Me brillan los ojos Me dan tantas ganas de pegarte besos Y es que es tan bonito Siento un remolino sabroso en el pecho Tan rico que a veces Siento que hasta ya no puedo responder Al final Ah Te quiero preguntar Dime Donde chingados Que me habías metido Por fin Apareciste aquí en mi vida Y nunca te vayas Por fin Te tengo cerca aquí mi vida Y no quiero No Y no quiero No Y no quiero que termine este momento No 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 Gracias.